Y el primer trimestre fue de buen comportamiento económico para el país. Según las cifras del DANE, el crecimiento del PIB en ese periodo fue superior al registrado en los mismos tres meses del año pasado. Entre enero y marzo de este año la economía del país creció 2,2%, cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2017 que fue de 1,3%. Según el DANE, nueve de los doce sectores productivos presentaron variación positiva. El gobierno sigue optimista y espera que esta cifra mejore en los próximos meses. La economía se está recuperando por más demanda interna, por la reducción de tasas de interés y por la mayor confianza. Esa mayor demanda interna se ve en el comercio, en el transporte, en los servicios de hotelería. El comercio, por ejemplo, fue uno de los sectores que impulsó el crecimiento con resultado positivo de 3,9%. Volvimos otra vez a jalonar la economía hacia arriba. En los años anteriores estábamos muy por debajo del PIB y eso verdaderamente nos tenía afanados. Eso nos da una luz de esperanza para lo que resta de año. Los sectores que le restaron el crecimiento económico al país durante este primer trimestre del año fueron construcción, explotación de minas, canteras e industria. La proyección del Gobierno Nacional y del Banco de la República sobre el crecimiento del PIB para este año es de 2,7%. Buenas noches, pese a la difícil situación económica del año pasado, las principales empresas del país tuvieron un buen desempeño. Según la superintendencia de sociedades, las mil empresas más grandes ganaron cerca de 45 billones de pesos, utilidades que crecieron más de un 14%. Ecopetrol, la que más ganó dinero, 6,6 billones de pesos en línea con la recuperación del petróleo. Zenit, en segundo lugar, esta es una empresa de Ecopetrol. Tercer lugar para EPM, con 2,2 billones de pesos. Cuarto lugar, Grupo Aval, una compañía del sector financiero. Y quinto lugar para Bavaria, con 1,8 billones de pesos de ganancias. El petróleo de referencia Brent sigue subiendo por nuevas tensiones en Oriente Medio. Entre ayer y hoy superó la barrera de los 78 dólares por barril. También subió y con fuerza el dólar. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 2,889 pesos con 87 centavos. Continúe con Noticias Caracol.